La ciencia ya reveló que es real el duelo por el final de una serie Si al terminar de ver tu serie favorita se experimentaba una sensación de pérdida o incluso de dolor Esto se debe a que desarrollaste un apego a los personajes de la serie Y formaste relaciones unilaterales conocidas como relaciones parasociales Por ejemplo, en 2022 cancelaron una serie después de 37 años llamada Neighbors Y según un estudio de la Universidad Central de Queensland Se reveló que los espectadores habían sufrido emociones similares a las de la pérdida de un ser querido De hecho se hizo una comparación con la icónica serie Friends que terminó en 2004 Donde los seguidores reportaron un nivel de angustia muy similar al de una ruptura en la vida real El estudio demuestra que esto tiene que ver con los fuertes vínculos de identificación y de empatía Que se generan con los personajes ficticios Pues los espectadores viven las emociones con ellos Este fenómeno está relacionado con la personalidad y las experiencias de vida Pues quienes experimentan más intensamente estos duelos Son quienes generalmente encuentran consuelo en estos programas para sobrellevar sus dificultades También se encontró que las personas más solitares o extrovertidas Tienden más a generar este tipo de vínculos con personajes ficticios El duelo por la muerte de una celebridad o incluso de un personaje Puede ser tan intenso como la pérdida de un ser querido real Y este apego está influenciado por el nivel de acceso que tenemos a estas personalidades en medios o en redes Pero sobre todo esto es una respuesta humana fundamental a sentirnos conectados y después sufrir una pérdida Uno de los beneficios de estas relaciones parasociales es que nos ayudan a ser más empáticos en nuestras relaciones reales Y si conectas con un personaje ficticio diferente a ti esto ayuda a reducir los estereotipos y prejuicios Pero como en todo si el apego es excesivo podría traerte problemas con tus relaciones en la vida real Este estudio reveló que no únicamente las series tienen ese poder Sino que también los libros o los videojuegos pueden generar relaciones parasociales Y cuéntame con qué serie, libro o película ha sentido una relación parasocial ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!